En Buga se llevó a cabo la inauguración del Jardín Botánico Ecoparque Santa Rita y el Sendero Ecológico y Educativo Los Guayacanes. Después de varios meses de trabajo este miércoles, se llevó a cabo la inauguración del Jardín Botánico Ecoparque Santa Rita y el Sendero Ecológico y Educativo Los Guayacanes, el cual contó con la participación de la comunidad de la urbanización Santa Rita, quienes día a día trabajaron en unión con la constructora Santa Rita, hasta haber culminado el proyecto que fue entregado oficialmente para el disfrute de todos. Esta iniciativa contó con el respaldo de la CBC, quien aportó recursos a través de un convenio con la institución educativa Itaprofesional, que tienen como una de sus actividades apoyar proyectos ciudadanos ambientales. Ahora, los habitantes de Santa Rita tienen otro motivo para apropiarse del sector, y es el Jardín Botánico Ecoparque Santa Rita y el Sendero Ecológico y Educativo Los Guayacanes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Entre los representativos de Chelsea de Uga y la Pava de Zarzal, se definió el primer clasificado de la fase semifinal del torneo Mil Ciudades de Colombia de Fútbol de Salón. En este compromiso, el conjunto ugueño se quedó con la victoria y con el cupo para disputar dicha ronda. Con goles de Dilberto Barrera, Miguel Arias, Jader Rodríguez y Duván Ramírez, el conjunto de Chelsea Buga se alzó con uno de los cuatro cupos para estar en la final del torneo Mil Ciudades de Colombia, tras derrotar a su similar de la Pava de Zarzal, tanto de local como de visitante. De la nómina de Chelsea Buga, también hicieron parte Duván Solarte, Carlos Candelo, Luis Delgado y Carlos Brandt, equipo dirigido por Jesús Cuellar. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. En el segundo partido de cuartos de final del torneo Mil Ciudades de Colombia fase departamental, el conjunto de La Habana salió a iroso tras derrotar por goleada a su similar de Río Frío. CNS Noticias estuvo presente. La cancha del Coliseo Luis Ignacio Alvarez Ospina recibió a la selección de Río Frío de Uniforme Verde y al equipo del Corregimiento de La Habana de Camiseta Naranja, conjuntos que se enfrentaron en el partido de ida, saliendo ganador 3x2 el combinado de Río Frío. Para el segundo encuentro, que se disputó en el Coliseo Mundialista de Buga, los jugadores de La Habana desde el comienzo pusieron condiciones tras conseguir irse adelante en el marcador. Fue así como Jesús Calle en tres ocasiones, Óscar Palacios y Daniel Velázquez en dos cada uno, más el aporte de Juan Ortiz, Luis Soscue, Juan Pizarro y Kefer Barrios, que anotaron un gol cada uno, lograron superar a su rival 11 goles por cero, finalizando la serie 3x3 a favor de los muchachos de La Habana. Del conjunto naranja, que junto a Chelsea y Buga, disputarán la semifinal ante Guacarí este fin de semana, también estuvieron Cristian Collazos, John Vallejo, Johnny Quiroga y Andrés Saavedra. Este conjunto bugueño de la zona rural está orientado por el licenciado William Escandón. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.